El piloto del Memo Corse, Marcos Castro, va por el desquite. Tercer fin de semana de automovilismo en San Nicolás con el TC Pista Mouras, TC Mouras y el TC Pickup. Comenzó este viernes la cuarta fecha de la categoría en que compite el quequenense Marcos Castro Serrano. Cabe recordar que luego de una final que no pudo culminar como él hubiera querido y después de un buen viernes el anterior, un positivo sábado y una muy buena serie donde finalizó segundo el domingo, le permitió partir en la segunda fila para Marcos Castro pero sufriría dos despistes en la última prueba el joven quequenense y lo marginarían al vigésimo cuarto lugar y luego de una muy buena remontada vería la bandera a cuadros en el décimo sexto lugar y quedaría en esa misma posición en la tabla que lidera Juan Manuel Tomacelo. El líder Tomacelo acumula 95,5 puntos, escoltado por Iván Cristian Ramos con 84 unidades y Facundo Chapur sumando 79,5. En tanto, Local Castro suma al momento 48,5 puntos. Otro regreso importante para la región en este caso es para el de Lovería, Jonathan Castellano vuelve a subirse a las TC Pickup donde Fiat se suma como marco oficial al campeonato con el Fiat Racing Team con sus tres flamantes Fiat Toros conducida por el de Lovería junto a sus compañeros Gastón Rossi y Diego Azar. Cuatro fines de semana ocuparán las TC Pickup en el calendario 2020 del automovilismo nacional con tres fechas dobles y una simple que justamente será el premio Coronación para cerrar el certamen el 6 de diciembre. Este fin de semana se abre el telón para otras de las categorías que están bajo la órbita de la Asociación Corredores de Turismo Carretera. ¡Gracias!